En Tuluá se realizó una caminata con los líderes políticos del grupo Pacto Histórico. CNS Noticias acompañó esta jornada. Desde el Parque Céspedes de Tuluá se inició con un recorrido con los líderes políticos del Pacto Histórico en el Valle, acompañados de Papallera y de los tulueños. El pueblo de Tuluá, igual que los demás pueblos del Valle, nos han recibido con mucho fulgorio, con mucha alegría, porque somos la esperanza, representamos la esperanza del cambio, de la decolonización de los territorios, de los cuerpos, de los espíritus. Tenemos la mejor voluntad política, estamos arriesgando nuestras vidas porque hemos recibido amenazas, no hay garantías de derechos humanos en este país, pero aquí estamos firmes, vamos con la lucha y vamos a ganar, que vive el Pacto Histórico. Este recorrido estuvo acompañado de sanqueros y de los tulueños que con banderas mano apoyan este proceso político. Porque el Pacto es el único movimiento político que tiene un programa que beneficia al país para el desarrollo y el progreso de todos los colombianos, en todos los niveles, en todos los aspectos y cambiar a estos políticos corruptos y criminales que están en el manejo del poder desde hace 40 años. Definitivamente Colombia y el mundo entero han iniciado un momento de cambio, es que el cambio, Colombia no se puede quedar atrás, el mundo gira y gira y Colombia queda estancada en más de 50 años, 200 años de represión, de opresión. Es el momento en que la gente tome conciencia y cambiemos, dejemos, estaremos violencia y hagamos la paz. En este espacio hicieron parte los candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes, que llegaron hasta el Parque Plaza Cívica Boyacá a realizar la socialización de sus propuestas con los tulueños. Las propuestas democráticas, progresistas del pacto histórico es un compendio, es cierto, es un compendio de necesidades, salud, educación, alimentación, progreso, desarrollo. Es que ese es el concepto que se debe tener de la historia humana actual. Países progresistas en el mundo están adoptando eso y entonces tendremos que llamarlos que son terroristas o castrochavistas, términos salidos de la nada, de quién sabe qué fantasía. En el Valle del Cauca propuestas, necesitamos muchas, es cierto, el Valle es un departamento de mucha violencia, pero con unos hermanos de recursos humanos y naturales que dan desarrollo y darían mucho bienestar en todo el sentido social de la palabra. Para el corazón del Valle todo el progreso y la reactivación económica para el campo, para el comercio de Tuluá y para la microindustria. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.